Como parte del séptimo festival Vientos de la Montaña Texcoco 2019, se presentó el maestro Pavel Loaira con su Big Bang. Aquí, un poco de su presentación. ¡Gracias! 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 Todos quieren ya tocar felino jazz La música suave queda atrás Se escucha un buen jazz, ambición uno más Ritmos sabrosos No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar O también rascar Hay muchos que son solo burda imitación Pues solo saben ruido hacer sin coordinación El jazz se debe improvisar y sin cobrar Para eso solo sirve hacer un buen jazz La música suave queda atrás Todos quieren, todos quieren Todos quieren, todos quieren ya ser gato jazz Todos quieren, todos quieren, todos quieren ya ser gato jazz Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales Las cuales puedes encontrar en el cuadro de descripción No olvides que esto lo viste en México en el Arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!